La leche santa, que frío, tú. Se me han quedado los dedos como chuflos. Nada más llegar he tenido que poner las manos en el escape, porque me vengo toda. No, si todavía tendremos muchos entretenimientos. Uy, qué pasa, qué pasa. Qué poca sensibilidad tengo ya. Madre mía, el nuevo barrizal. Espera, tío, te ayudo, espera. Tenía la moto limpia. Casi se me va. Casi se me va y casi se me ha ido. Voy a roderacas, tío. Ay, ay, ay. Mierda. Ha tomado por culo el retrovisor. Joder. Mira, 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 mira. Esto es nieve. Mira, mira. Es nieve, tío. Ja, ja. Toma nevada. Hola. Ole. Nos está nevando en la ruta. Ahí queda eso. ¿Habéis visto? Cuando el grajo vuela abajo y se posa en los balcones, hace un frío del carajo que te toca los... Bueno, aquí estamos. Requena. Buen invierno ya. Buah, el frío que hace. Buah, no. En fin, hemos venido a disfrutar una ruta más de atalaya. A pasarlo bien. A tope. Unos 200 kilómetros vamos a hacer hoy. Vamos a recorrer toda la zona. No sé si va a haber muchas cosas para poder ver y sacar el dron y tal, pero la ruta creo que va a ser disfrutona para andar en moto. Así que vamos allá y lo contamos. Venga. Vamos allá. Tierra de vinos. Tierra de vinos. Vamos a disfrutar. Yépales. Fresquete por la mañana. Madre mía, madre mía. Creo que hay helado y todo. Estaban las motos. Estaban las motos llenas de escarcha. Ya nos hemos encontrado algo. ¿Qué es esto? Mirad. Uh, si hay marcas. Este es el camino de Santiago de Requena. Este de aquí. Este que cruza. Uh, por aquí para allá. Nosotros lo vamos a cruzar. Camino de Santiago de Requena que luego va a dar con el camino de Santiago de la lana. Más adelante. Ya hemos empezado los roux. ¿En los roux? Ya hemos empezado los roux. ¿Viñedos? ¿Cómo no? ¡Viñedos! ¡Viñedos! En Requena, ¿qué vamos a esperar? ¡Vinillos! ¡Viñedos! Pues viniendo hacia aquí, digo... ¡Buah! ¡Chaval! Dios, con los guantes de verano, ¿eh? Todo chulito yo. ¡La leche santa que frío, tú! Se me han quedado los dedos como chuflos. Nada más llegar he tenido que poner las manos en el escape. ¡Uh! Para ver si las recuperaba. ¡Qué alucine, tío! ¡Qué cosa más chula, eh! Nada más empezar. ¡Qué bueno! Es de una bodega. De Torre Oria. Mirad qué bonito. ¡Qué estampa, eh! ¡El mar! ¡Hemos llegado al mar! ¡No! Balsas de riego. ¡Vaya los patos, tío! ¿Cómo están ahí? Dios, pedazo de balsas. Mira los patos. ¡Uh! No vais a ver nada. ¡Uh! Una solana. Mira, mira, mira. ¡Hastos! ¡Gíralos! ¡Yee! ¡Plena naturaleza! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Ha llovido estos días anteriores y ha dejado el suelo ¡Buah! Con un grip impresionante. Eso sí, hace fresquete, ¿eh? Sigue haciendo fresquete. Tengo los dedos como chuflos. Claro, tengo que llevar estos guantes para poder tocar la cámara, encenderla, apagarla y tal y tener así sensibilidad. Pero, ojo, sensibilidad. Si la estoy perdiendo con el frío se me están cayendo los dedos. Mirad, que no bromeo, ¿eh? Están los charcos helados. Crac, 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 crac. Bueno, no mucho, pero helados. Sí, la crac, crac, crac. Hielito, hielito. Bueno, bueno, hace fresquito. Todavía no me ha adelantado un dacariano. Yo creo que voy el primero. Lo que nunca. Lo que nunca, ¿eh? Siguen estando en el fuego, ¿eh? Calentándose. Estos están acostumbrados al desierto, ¿eh? Y el frío... No, 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 no. Creo que hasta que no salga el sol y les caliente un poco, no van a rear. Ya me va a pasar el primer dacariano. Es que no podía ser, no podía ser. No podía ser. ¡Hale, caña! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Date, dale! ¡Adiós! Ya me empiezan a pasar todos los dacarianos. ¡Madre mía! ¡Las cabacitas, eh! ¡Uy, cómo no! ¡Nira está mal, eh! ¡Nira, mira! ¡Uh! ¡Movidita! Y al poco rato... Espera, tío, que te ayudo, espera. ¡Dios! Te ha pillado la curva, ¿eh? Te ha pillado la curva. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hasta, hostia! Vamos a ir a ir a ti, macho. Ya te he visto, ya. ¿Qué? Espera. Espera, agarrazo de adelante y yo tiro de atrás. Yo tiro de atrás. Cuando digas. Te he visto, te he visto que... Digo, hay curva, hay curva. Te he visto ahí como... ¡Uy, uy, uy, uy! Y hay curva. Flamante KTM, la de Óscar. Muy bien. Vamos a salir de aquí, porque si no... Si no... Igual nos vienen más. No te has hecho nada, ¿no? ¡Joder! Yo te he visto ahí... ¡Ay, ay, ay! Y cómo has entrado en el salto ese cruzado. ¡Joder! Bueno. Bueno. Nada. Si no ha sido nada... Nada. El susto ya está. Bueno. Oye. ¡Venga, a disfrutar! Bueno, bueno. ¡Venga, vámonos! ¡Ale! Saludadme todo ya. Bueno, bueno. Un todoterreno por detrás. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, ya. Hasta los todoterrenos ya. Para saco, tío. Pacho. Madre mía. No me puedo entretener. Me pasan, me pasan. ¿Cómo anda la gente? Dios. Es que les da igual cesta que vaya esta, tío. ¡Ur! Me patina a ellos, ¿no? ¡Uy, les da igual! ¡Uy! Me pisa los talones. Dios mío. Señor. ¡Ay, me pisa los talones! Sí. ¡Madre mía! ¡Pero no barrijal! ¡Uy! Fíjate que barrijales prepárate. ¡Uy! ¡Uy! ¡Le he dado la moto limpia! ¡Uf, uf, uf! Casi se me va. Casi se me va. Y casi se me ha ido. Casi se me va. ¡Me he dado la rodera! ¡Dios mío! ¡Voy a roderacas, tío! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Ha tomado por culo el retrovisor! ¡Joder! Toma por saco el retrovisor Se me ha partido El retrovisor Me quedo sin cámara Auxiliar Hostia, que mutada, ¿no? Que mutadita Me he quedado sin retrovisor Me he pillado ahí la rama esa Y me lo ha partido No era muy bueno tampoco el retrovisor este Bueno, pues nada Sin cámara que me mira a mí Solo para adelante Bueno, seguimos Señor, arranquete Ahora subiremos para el otro lado Y hacia el rebollar Y aquí estamos ¡Este fotógrafo! Mira qué bonito Qué caracoleo vamos a tener ahora Mira, de curvas de ladura Mira 의�ios ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bonito el barranco este, muy chulo, me ha gustado, la bajada y la subida, me han pasado todos, pero bueno, oye, disfrutando aquí a Sacubeca, vamos a ver hacia el rebollar, a ver si repostamos, y bueno, ya más o menos igual habremos hecho la mitad de camino, más o menos, venga, a por ello, yeah, el aeródromo del rebollar de Requena, ahí está el aeródromo, bueno, estamos siguiendo el camino natural Turia Cabriel, mira como aterriza, míralo, hala, ya ha aterrizado, que suave, oye, no le ha costado nada, y ya está, y el otro va a despegar, mira, ha vuelto a despegar, tío, hola, mira, ha vuelto a despegar, estará haciendo prácticas, tío, despega aterrizaje, qué bueno, bueno, nosotros seguimos, ¿no? Mira, cuidado, no nos sobra ningún niño, o sea, que vayamos con cuidado por aquí por el rebollar, qué bueno, qué cartel, me ha gustado, no nos sobra ningún niño, bueno, bueno, pues efectivamente, oye, juegan en la calle, aquí hay que pasar despacito, tranquilamente, eh, sin pasarse, esta ruta, esto es la GR7, la GR7 que va de Andorra a Tarifa, mira, y por aquí, está pasando, de Andorra a Tarifa, eso también cuando hicimos la Transbética, también nos cruzamos con la GR7, normal. Gracias. 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 Déjalo. Déjalo. Déjalo estar. Déjalo estar. Déjalo estar. En Valse Benajeder. No he podido grabarlo bien. En otra ocasión lo haré. Vendremos en otra ocasión y se grabará en condiciones. Una pena, ¿eh? Porque es espectacular. Bueno, vamos a seguir la ruta que va por un lado del pantano hasta lo que es la cabeza del pantano y lo gira y venga, disfrutando. Uy, estáis ya contra luz. Vale, vamos a por ello. Mira, qué bueno, ¿eh? ¡Jo! Menuda ventolera que hace. ¡Uf! Y no me digáis que no es una maravilla, ¿eh? ¡Jo, jo, jo! Por aquí el off-road y el pantano. ¡Qué pasaba! Han dicho que iba a llover, que igual llovía. Pues sí, efectivamente, se está poniendo feo, ¿eh? Está soplando mucho el aire, nubarrones ahí de lluvia. Bueno, ya se verá. ¡Mira! ¡Pantanaco! 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 ¡Uy! ¡Oiga! ¡Pero qué es esto! ¡Por Dios! ¡Qué chocolate! ¡Jajaja! ¡Hasta luego! ¡Mira cómo llueve! ¡Mira cómo llueven los pezos en el río! ¡Pero mira cómo llueven los pezos en el río! Está lloviendo. Me he tenido que poner el traje de agua. ¡Habuela más! No sé, igual para dentro de poco, pero... No sé. Hay unos nubarrones... Hay unos nubarrones ahí que... No sé, no sé. Así que... Me pongo el traje y ya veremos a ver. Ya no me lo quito hasta casa. ¡Venga, seguimos! ¡Oh, qué pistacas, eh! ¡Oh, qué pistacas! ¡Oh, qué pistacas! ¡Sigue lloviendo! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Por aquí por el monte! ¡Qué bueno! ¡Qué te ha pasado! ¡Qué te ha pasado! ¡Qué te ha pasado! ¡Me he quedado! ¡A ver! ¿Llegas tú, GPS? Sí. Muy detrás de ti ya está. ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga! Voy despacito. Bueno, bueno. Ya estamos llegando al remedio. ¡El refugio! ¡El refugio! ¡El refugio! ¡El refugio de la ermita! ¡El remedio! Ahí se supone que hubo una aparición de la Virgen. Se le apareció un poco más arriba entre unos peñascos al que fue primer ermitaño Juan de Arges en el siglo XVI. ¿Qué te parece? ¡Hulo! ¡Eh! La momia del ermitaño se conserva en la cripta. Mira. Milito kilométrico. A Valencia. 32. ¡Madrid! 270. ¿Y allí qué pone? A Cuenca, 116. Bueno, bueno. Bonito, ¿eh? Mira. Con reloj de sol y todo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡Qué chulo! Mira, por ahí se va. Ahí arriba. ¡Oh, qué huele! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué huele! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Esto es nieve! ¡Mira, mira! ¡Es nieve, tío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, nevada! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Nos está nevando en la ruta! ¡Ahí queda eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Nevada, tío! ¡Oh, jingle, 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 jingle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué nevada nos está cayendo, tío! ¡Oh, caula la madre! ¡Eh! ¿Cómo lo veis? Bueno, no sé si lo veis. ¡Ja, ja, ja! ¡Alucina, tío! ¡Mira qué nevada, tío! ¡Hola! ¡Esto se lo pasaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora ya vamos a carretera! ¡Uy, ey! ¿Qué? ¡Esto es una mentisca de nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahí, quieto, ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! nos ha hecho viento nos ha nevado esto se lo pasaba a que nos quedamos sin comunicar me cago en la mar oye que yo tengo que volver en moto a casa me cago en la mar que bueno tío bueno bueno vamos a seguir venga a ver si tenemos que viajar off road o no venga seguimos nos ha hecho de todo una ruta completa ruta comansi bueno pues nada ya estamos ya prácticamente llegando ya estamos aquí mira ya han cargado todos aquí todas las pescas ahí va que nada hombre que pasada eh ha sido espectacular la nevada que nos ha pegado venga nada y ya calentitos toca disfrutar de la comida en buena compañía hasta luego quendís y ya está y ya está y ya está y ya está